¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas. Yo me encuentro estupendamente vergas. En el vídeo de hoy vamos a ver los hombres más conocidos en la historia de los videojuegos. O sea, los que tienen la riata más peluda. Que hasta tu mamá los conoce. Tu abuelita, tu hermanito, ese cabrón que estorba en tu casa. Y todos los chavales en todo el mundo dicen No mames, a mí no me gustan los videojuegos. Pero la verdad, sí conozco a ese cabrón. Así que, acomodados en su lugar. Coged unas buenas patatuelas que le vamos a dar caña al vídeo de hoy. Que molará flipante, chavales. Número 5. Ryo El cabrón de Ryo. El hijo de su puta madre más conocido de la saga Street Fighter. El que hace Shoryuken y Hadouken. Y también a veces anda medio con un cabrón llamado Ken. Bien que no mames, no sé qué pedo con esa amistad. Pero bien que le parte la madre a Kuma y a Bison. Con ese puto tremendo Kamehameha pirata. No mames, cabrón. Su estilo de combate es el Atsatsuken. Un arte marcial ficticio que mezcla elementos del karate y el judo. Ryu se muestra como un personaje centrado en entrenar y luchar para superarse a sí mismo. Independientemente del resultado. Y está considerado como uno de los arquetipos de protagonista en los videojuegos de lucha más importantes. Yo diría que el más importante en toda la puta historia. Se parece mucho también a Goku. Porque nada más se entrena. Entrena y no tiene nada que hacer. El hijo de su puta madre. Presente en la franquicia desde la primera entrega de 1987 de Street Fighter. Este cabrón ha aparecido en todos los videojuegos. También en el manga. Las adaptaciones al anime. Y todas las películas de la saga. Y vamos a ser sinceros chavales. ¿Quién no sepa hacer un Hadouken o un Shoryuken en las maquinitas arcade o en un juego de esta puta franquicia donde salen estos cabrones? Pues no sé qué puto pedo contigo cabrón. Porque estos ataques no se olvidan nunca. Este pinche Goku pirata no mames. Es la gran leche cabrón. ¿Por qué no mames? ¿Quién no jugaba con él o escogía también a Ken? No mames que son putos. No sé cómo describir esa puta amistad. A mí se me hace que son medio raritos esos cabrones. Porque no le hacen nada a la cabrona de Chun-Li. Y eso que no es Chun-Li. Siempre les pone la bodega de frijoles. Y esos cabrones. Pues nada más nada le hacen. A la madre con esos cabrones. Número 4. Mega Man. Este cabrón mejor conocido como Rockman en Japón. Es el personaje principal de la saga que lleva su nombre Mega Man. Es un robot creado por el Dr. Thomas Javier Lai. Dentro del universo de la saga de videojuegos homónima. Creada por Capcom en 1987 para la consola NES. Cualquier crío que haya nacido en los principios de los noventas. Queríamos una figura de acción de este puto personaje. Porque se parecía mucho a los caballeros del Zodíaco. Ya que le podías quitar la puta armadura y ponerle otra más pasada de verga. La habilidad especial de este cabrón es absorber la energía de sus putos enemigos. Especialmente de los jefazos. Digamos si este cabrón absorbe a Iceman. Tiene proyectiles de hielo. A Goodman. Super fuerza. A Fireman. Escudo y proyectiles de fuego. A Legman. Lanzar rayos. Bumberman. Super bombas. Cotman. Lanzar tijeras. O Megaman que es su copia puede hacer un buster. En Megaman 6 fueron introducidos los adaptadores. Los cuales le permiten fusionarse a otro robot. Especialmente con el personaje Roche. Para hacer el Jet Adapter. Le permite a Megaman junto a Roche convertirse en Jet Megaman. Y en esta forma está equipado con el Jet Buster. Que le permite impulsarse por cortos periodos. Un puto clasicaso. Este cabrón de Megaman. ¿Quién no disfrutaba estos putos juegos de Megaman? Enfrentarse contra el puto científico loco Dr. Willy. Y sus putos robots. Que siempre había un chingo en cada puta entrega. Y así fusionarse con ellos. E irse más fuerte. Con esas habilidades que ganábamos de esos putos enemigos. No mames. La verdad que sí. Era una pasada de juego. Este cabrón de Megaman. Número 3. Sonic. La puta bola azul peluda. Espinuda. El erizo. Es hijo de su puta madre. Que nada más anda corriendo a lo pendejo. No sabemos para qué corre. Pero corre y salta. Y toda la puta mamada a través de unos pinches aritos. Y sí cabrones. También Sonic entra en este top porque es hombre. Porque tiene una riata bien peluda y espinuda. Y bien grandota el hijo de su puta madre. Nada más que la esconde por ahí. Bien guardadita la tiene. Sonic el erizo. Es un personaje de ficción. Es el protagonista de la saga de videojuegos del mismo nombre. Y la mascota oficial de la compañía SEGA. También está presente en cómics, dibujos animados, libros y películas. Es un erizo azul antropomórfico que tiene la habilidad de moverse a altas velocidades comparables a la velocidad supersónica. En la guerra de consolas por ahí de hace muchos años. Estos cabrones de Sonic y Mario Bros. Se desafiaban mentándose toda su puta madre. Pero hoy en día se dan el culo porque SEGA ya le dio el culito a Nintendo. Y ya son amiguitos Sonic y Mario Bros. Que pinches cabrones. A mí se me hace que les gusta la riata. Hasta ha tenido adaptación a película este cabrón de Sonic. Que la verdad estuvo decente. Del puto trabajo que hizo Jim Carrey ahí. Y sí, Sonic es de los personajes más conocidos en la historia de los videojuegos. El cabrón de Sonic. No mames, yo ya me acuerdo. Esa puta pelea que se enfrentaba contra Mario. A la verga. Estuvo más riatuda que la que está hoy en día entre Xbox y Sonic. No mames, ahí sí que se daban putas sus verdaderos. Esas putas mascotitas de Mario y Sonic. Y se pasaban mucho de riata. No mames, pinche bolita azul peluda espinuda. Número 2. Link. Oh, el puto duende verdecillo güerito de Nintendo. Este hijo de su puta madre. Que se quiere echar a la princesa Zelda. Link es el nombre de los distintos protagonistas de la serie de videojuegos de Legend of Zelda de Nintendo. Creada por Shigeru Miyamoto en 1986. Link es el clásico jovenzuelo que lucha por el mal para salvar a la princesa Zelda. Pero a mí no me miente este cabrón de Link. La verdad no lucha por el mal. Lucha para echarse la puta madrecita que tiene entre las patas la princesa Zelda. No mames, Link. Ya deberías de ponerte a hacer otra cosa que no te va a hacer caso a la puta princesa. Link es descrito generalmente como un joven giliano que reside en el reino de Hyrule. En sus inicios aparecía como un simple espadachín. Pero con el paso del tiempo y el lanzamiento de nuevos juegos. Su edad, apariencia, identidad han sido cambiadas. Ahora se ve más guapo el hijo de su puta madre. Aparte el cabrón de Link es uno de los personajes más queridos en toda la industria de los videojuegos. Y como no va a ser querido el cabrón. Si es también miembro de una de las mejores sagas de toda la historia de los videojuegos. Que es The Legend of Zelda. Nada más vean cuando sacó la espada maestra y se hizo adulto. Se veía increíble el cabrón. Todas las madres de los noventas decían. No mames cabrón. Ya deja de jugar ese puto videojuego. Que nada más anda corriendo al duendecillo verde por el puto bosque. Tratando de salvar a una pendeja llamada Zelda. Y nosotros decíamos. Ya jefecita. Déjenos jugar al pinche Zelda. Que no le estamos haciendo nada. Aparte ya fuimos a comprar las tortillas y todas esas putas mamadas. Déjenos en paz por favor. Número 1. Mario. Oh el fontanero más querido de todos los videojuegos. No mames. El que le quiere picar el agujero también a otra princesita. Pero esta princesita se llama Peach. No mames. ¿Quién no reconoce a este puto personaje de videojuegos? No mames. Hasta tu abuelito lo conoce cabrón. Porque es un personaje bastante carismático. Solo miren cuando empezó a salir aquí en el juego de Donkey. Consaltando los barriles. No mames. Mario es un personaje ficticio de la franquicia de videojuegos homónima. Creada también por el puto diseñador de videojuegos. Ya habían pasado de vergas. Shigeru Miyamoto para la compañía Nintendo. Actuando como la mascota de la compañía. Con su aparición en videojuegos. Series televisivas y películas. Se ha posicionado como el icono emblemático de Nintendo. Llegando a ser uno de los personajes más famosos y conocidos de videojuegos de todos los tiempos. Junto a su hermano menor Luigi. Pero no mames. Mario. Mario. Este cabrón. Todo el mundo lo conoce. Originalmente Mario fue bautizado con el nombre de Jumpman. O sea. Hombre saltarín en inglés. Y apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong del año 1981. Pero en 1983 su nombre cambió al conocido actualmente como Mario. Y así Mario se posiciona como el emblema de todos los putos videojuegos. El puto personaje más conocido. No mames chaval. Yo pensé que íbamos a ver a un puto Leon Kennedy. O a un Chris Redfield. Un personaje así de Resident Evil. Pero la verdad no. Hay otros cabrones que son más conocidos. Como los que les traje en este top chavalitos. Recuerdenme dejar su sugerencia de que top quieren que haga. Así que si les gustó el video dejen su comentario aquí abajo. Los invito a suscribirse. Denle like. Y si quieren nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.